El enfoque de la dignidad sandinista blanca, amigos televidentes en multinoticias, Nicaragua participó en el sexto foro internacional de infraestructura, inversión y construcción que se desarrolla en Macao, China, así también en el marco del primer encuentro entre China-CELAC. En el primer encuentro de infraestructura entre China y los países de la CELAC se presentó el proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua, el cual fue realizada por el compañero Paul Oski, asesor en políticas públicas y secretario ejecutivo de la comisión del gran canal que expuso esta mega obra que impulsa el gobierno de Nicaragua. En la delegación de Nicaragua participa también el compañero Laureano Ortega, asesor de ProNicaragua y el compañero Orlando Castillo, director del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Tenemos vía telefónica al doctor Paul Oski, quien estuvo a cargo de la presentación del proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua en este sexto foro internacional de infraestructura, inversión y construcción que se desarrolla en Macao, China. Buenas tardes, doctor Paul Oski. Nos gustaría que nos explicara un poco acerca de la importancia que tiene la presentación de la mega obra en este foro internacional de infraestructura que se desarrolla en Macao, China. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La importancia de este foro es que es el primer encuentro entre SALAC, los países de América Latina y el Caribe, y la China, a través de la Asociación de Contratistas de la China y el Gobierno Regional de Macao, Autónomo Regional de Macao, quien organizó este evento. El tema principal discutido en el foro era cómo la infraestructura puede transformar no solo las puertos y aeropuertos y carreteras y represas en un país, sino también transformar sus economías, transformar sus relaciones sociales, o sea, transformar las sociedades. Y realmente no hay mejor ejemplo a la vista de eso que el gran canal interoceánico de Nicaragua, que va a transformar Nicaragua en el sentido de reducir la pobreza extrema de 14.6 a 7.4%, sacando 353 mil nicaragüenses de la pobreza extrema y posicionándonos en 2020 para una ofensiva final contra la pobreza, con un PIB que es más que el doble, o sea, un Producto Interno Bruto, una economía que es más que el doble el que tenemos ahora, con el doble de empleo formal y con un presupuesto gubernamental que es 115% más de lo que tenemos ahora. Y con ese presupuesto y los programas sociales comprobadamente eficaces que tenemos en Nicaragua, que logran reducir y eliminar la pobreza, además del mayor empleo que va a haber en la sociedad, sí podemos en esta generación eliminar la pobreza extrema en Nicaragua. Y eso sería una enorme victoria, una enorme conquista de la revolución, del compañero presidente, comandante Danarte Cazavedra, la compañera Rosario Murillo, y todos millones de nicaragüenses que luchan para lograr ese objetivo. Compañero, nos gustaría también que nos comentar un poco acerca, bueno, este foro de infraestructura también habla de inversiones, los inversionistas o empresarios que participaron en este foro, el interés que mostraron en esta mega obra que está impulsando el gobierno de Nicaragua. Múltiples empresas chinas nos acercaron interesados en esta obra, interesados en trabajar en las diferentes etapas de este trabajo. Y realmente es la mayor obra presentada, pues, en el foro, la mayor obra de América Latina, porque realmente es la mayor obra de ingeniería civil en la planeta Tierra en este momento, pues. Entonces, eso va a atraer mucha la atención de financieros e inversionistas para participar en esta magna obra. Bueno, le agradecemos al compañero Polosky, nos gustaría que si tiene algún mensaje para el pueblo de Nicaragua, desde Macao, China, en este encuentro de este foro de infraestructura de inversión y construcción que se realiza donde, pues, Nicaragua expone esta mega obra que va a ser de gran importancia, no solo para nuestro país, sino para toda América Latina y el Caribe y el mundo. Hemos sido recibidos con mucho cariño por el pueblo chino y para los funcionarios chinos. La reputación de Nicaragua es altísima. La reputación del comandante Daniel, del compañero Rosario, es altísima. O sea que aquí se sabe de Nicaragua. Bueno, no hay de explicar mucho sobre Nicaragua como en algunos otros lugares. Han estado siguiendo a Nicaragua siempre con gran interés. Y eso nos abre una gran oportunidad hacia el futuro, porque todos sabemos la China tiene ahora mucha ciencia, mucha tecnología, que está dispuesto a compartir con nosotros en obras como el Gran Canal. Y seguramente habrán otros como resultado de los encuentros que hemos estado teniendo y otros que se van a realizar en el futuro entre estos dos pueblos hermanos. Le agradecemos al compañero Polovsky, que se encuentra desde Macao, China, precisamente participando en este secto foro internacional de infraestructura, inversión y construcción que se desarrolla en este país asiático y donde Nicaragua presenta este megaproyecto que viene, como él explicaba, a combatir sobre todo la pobreza en nuestro país. Nuestras ediciones, compañeros, vamos a estar en contacto para que nos siga dando información en torno a la participación que Nicaragua tiene en este foro de infraestructura, inversión y construcción que se realiza en Macao, China. Regresamos con ustedes, muchachos. Regresamos con ustedes, muchachos.